Yo quería hacerles una pequeña introducción de quién es PIPE un poco en el mercado para que puedan un poco conocernos y puedan un poco situarnos un poco en el mercado. Bueno, sobre todo un poco por la gente que no nos conoce. PIPE Ingenieres es una empresa española que lleva más de 30 años en el mercado, exactamente desde 30 años, hemos cumplido y bueno, pues un poco se trabajó con esta experiencia de software de arquitectura, ingeniería de construcción, se trabaja lo que es de una manera que todos estos años hemos imaginado lo que hoy se actividad en el terreno de la ingeniería y en el ángulo de estructura con la distribución de vanguardia en el ángulo de desarrollo climático. O sea, se empezó un poco lo que es la parte de presupuestos de ingeniería y bueno, pues viendo un poco lo que es el éxito de los resultados y de los programas, fuimos justamente lo que es agrandando esta suite de programas, empezamos fue por la primera parte y fue la parte de estructura. Pero esta empresa en estos 33 años nos hemos convertido en una empresa líder en lo que es en el desarrollo de software técnico de ingeniería y construcción. de hecho, un dato estadístico que suelo dar también a todos nuestros usuarios y todos nuestros clientes, es que el 80% de las estructuras que se calculan en España se calcula por decir, pues se calculaba. El tema de con esta crisis que tenemos, pues de hecho esto nos ha hecho también un poco exportar nuestro producto y en este momento estamos presentes en más de 70 países. pues es un producto muy válido y de hecho pues esta trayectoria internacional nos está dando también, bueno, pues que nos rodean prácticamente en casi todos los continentes. Nos falta simplemente lo que es el continente asiático y otros que es el continente asiático. Gracias. Bueno, pues un poco, ahora mismo estamos ya en el mismo 60 países, tenemos más de 60 usuarios, 80.000 licencias vendidas. Y bueno, pues lo que estamos haciendo ya le digo que intentarlo en la nueva casa. Por países ahora mismo, sobre todo de desarrollo económico, ¿no?, que necesitan herramientas de este tipo para poder producir nuestro producto y ya digo que prácticamente en todos los países productivos somos líderes del mercado a nivel de software técnico. Esto, bueno, nos ha hecho también, bueno, pues un peor de la posibilidad, la práctica de la ingeniería, con más de 5.500 proyectos, que es que, bueno, proyectos, que es que, bueno, como decía, aquí que empezó a nivel lo que es de ingeniería, como que tienen proyectos, esto nos ha hecho desarrollar casi todos los tiempos, más de 5.500 proyectos, que hemos calculado más de 40.000 dólares dentro de infraestructuras, que me ha estudiado más de un chica, porque nosotros en España se calculó a un cipe, y bueno, pues un cliente, además de, en este momento, 130 profesionales modificados, donde uno, pues, entre departamentos, todo el público, un acceso para, con este evento, la mega, para ser líderes de, como digo, del mercado nacional de software técnico. Tenemos también, bueno, pues otro, una empresa, un certificado, en el 6.9002, pero bueno, se ha certificado un sistema de gestión, que supone lo que es el cumplimiento del trabajo aplicado profesional para la gente, por suerte, por la comunidad. El 6.9002 lo que nos ha hecho es, bueno, certificar la asistencia a los clientes, por el soporte técnico que tenemos, que además es un soporte técnico, es gratuito para nuestros usuarios, y bueno, pues nos ha hecho un reconocimiento con el 6.9002. Bueno, cambió oferta de informativas, presencias, ferias, congresos, comentarles que, bueno, pues estamos, intentamos estar presentes en todos los, en todos los eventos, en todos los países donde nos vamos introduciendo. De hecho, aquí, bueno, este año pasado, nosotros llevamos con la oficina abierta un año aproximadamente. Hemos acudido a los eventos de FitCon y de Scott. De hecho, este año que viene también, por supuesto, estaremos. En Scott, nosotros estamos de la mano con Capeco, por eso, bueno, han podido ver unas, de unas cartas que le damos de Capeco, con Capeco. Capeco tenemos un convenio, desde que, bueno, entramos en el país, donde, bueno, pues ellos nos auspician, nos ayudan, lógicamente, pues también a vender nuestros programas, a hacer nuestros servicios, y bueno, pues esto, este convenio, bueno, nos ha producido en que, bueno, pues, llevamos más de un año trabajando con ellos, y de hecho, bueno, pues acudimos a muchos de los eventos que les estoy informando, acudimos un poco de la mano, y bueno, pues es una manera, un poco, también, de que una institución como la Cámara de Educación, pues, se nos tenga en cuenta y nos reconozca como una de las mejores herramientas a la que no traemos. Bueno, pues, también, bueno, en los otros países, como en España, participamos, también, con fondos financiados por ciencia de desarrollo social, desde el SINCE-BETI, fondos sobre el desarrollo internacional, colaboración con la asociación, con el servicio, etcétera, ¿no? Nosotros, también, tenemos una participación activa, lo que son las universidades, firmamos, pues, si algún profesor, algún de los asistentes pueda hablar, me entiendes, podemos, también, tener algún tipo de conversación. A nivel de universidades, firmamos lo que son convenios de licencia de campo, donde todos los profesores y todos los alumnos tienen acceso a nuestro programa, con una serie de restricciones, lógicamente, para no poder hacer proyectos, pero sí por lo que puedan visualizar y puedan regular con nuestra licencia. Y, bueno, pues, eso se traduce en que, en este momento, tenemos más de 400 universidades a nivel mundial y, bueno, pues, este tipo de proyecto, este tipo de convenios, se firma con el rectorado y, bueno, tiene una educación anual, los cuales se van relevando. Esto nos hace, bueno, pues, que todos, un poco egresados, ¿no?, de las universidades puedan conocer nuestra herramienta y, bueno, pues, cuando salen un poco al mercado laboral puedan funcionar con la gente. Y, bueno, pues, poco, también, para terminar, el tema de los clientes, pues, algunos de los clientes internacionales, como puede hablar de Boa, Gloverita, Temes, España, Censarco, Estrambiñones, algunos clientes aquí nacionales en Perú, y, bueno, pues, esto, tampoco les quiero un poco aburrir, eh, de tener un tipo de versiones, versión profesional, versión after-hour, como esta versión que existe, una versión que tiene acceso para trabajar por las noches, ya se ha suprimido. La versión de evaluación es la que les vamos a dar a ustedes, como les digo, que esta versión van a poderla manejar durante diez días, y, bueno, pues, esta versión para que puedan también ver un poco, obviamente, no solamente el programa de CipeCat, que es el programa en el que se va a basar este seminario, sino que puedan ver toda, todo lo que es la, la suite de CipeC con todos los programas que existen en la universidad. La versión campus y la universidad. Sí, y el licenciado temporal es interesante, que es una versión, eh, que con un pago, básicamente, mínimo. Sí, es un pago mínimo, que tenemos para lo que es, sobre todo, universidades, ciencias oficiales, es un, como os decía, se van renovando, son convenios anuales, donde, bueno, pues, todo lo que es el acceso de, en el caso de universidades, profesorías y alumnos pueden tener acceso para poder conocer la herramienta, que es un poco como tú, en los institutos también, en muchos de los países. De hecho, en España, prácticamente todas las universidades tienen, lo que es el software de Cipe, pues, para poder trabajar y poder trabajar a la hora de, a la hora de, de sacar proyectos, porque hay algunas universidades que tienen, sacan proyectos también a la calle a nivel profesional y utilizan las necesidades profesionales de CipeC. Bueno, pasan un poquito esto, ¿sabes? Si siempre me queda, pues, con ese cambio es, eh, la característica, es un poco diferente del IPK, de todas maneras, que lo va a ver el IUS en, en esta presentación. Eh, bueno, pues, en este juego, bueno, lo que estamos viendo, lo que estamos haciendo, pues, está, eh, dando las características, las características contables, como la introducción de la humanidad de obras, como se puede identificar, con diferentes tipos de formatos de ficheros, con DXF, de WBG, e incluso formatos de ficheros de cartín, eh, todos, pues, con cálculos íntimos, cálculos personalizados, los programas completos, que, bueno, pues, es una también de las bondades que la gente debe mostrar en nuestro programa, donde saca todo tipo, pues, un puesto de memoria, un puesto de memoria, donde tenemos personalizado lo que es la normativa, todas las normativas del país, eh, normativa de viento, normativa de sismo, normativa también de acero, etcétera, o sea, ahora lo vamos a poner en el proyecto de IUS, que no va a poder utilizarlo. Y, bueno, pues, eh, la empresa de presentación, pues, de todas maneras, que también queremos, la importación a todos los programas, y, en realidad, los detalles de detalles, también, que contamos con más de detalles constructivos, detalles de concreto, metálicos y vistos, y, bueno, pues, sobre todo, también un poco la capacidad de salud. Y, bueno, pues, este es un esquema que, mejor, bueno, lo van a poner un poco en la presentación del seminario, de cómo lo podemos, pues, sobre todo lo que es, en la crisis cultural, de la capacidad de los programas civiles, con las normativas, de los remadecimientos, de las muertas, es un esquema de todo el proceso y el proceso se presenta la normativa la normativa del plano la memoria especificativa de los cálculos esto ya lo digo lo vamos a poder ver mucho mejor nos lo va a poder presentar en el web porque es el proyecto que va a poder presentar las horas que ha calculado y bueno pues por último un poco también la previsión a todos los programas que tenemos como les he dicho IPK está comentado la herramienta de este tipo la exportación ya en ficheros DXF, WBG como sabemos son ficheros ICAC sobre todo es algo que ya está empezando a trabajar en Perú el tema de la construcción BIM hay una serie de programas como puede ser Chica, Plan y Revit que son las herramientas más conocidas aquí la herramienta que más se conoce es Revit pero bueno en Europa también se trabaja bastante con programas que son architados y todos tenemos conexión con todos IPK tiene conexión con todos estos programas para hacer las exportaciones y los trancheros luego también por supuesto tenemos la conexión con el programa Medias 3D hoy con limitación de tiempo solamente vamos a poder ver el tema IPK pero bueno les emplazo para que dentro aproximadamente de un mes y medio dos meses ya ha estado hablando con el decano el ingeniero Roberto Sánchez nos ha invitado también para que podamos volver y podamos enseñar también la parte de estructura metálica lo que es el nuevo metal 3D y bueno pues nuestro programa está conectado para lo que es también la parte de estructuras de lo que son metal 3D ya lo digo les digo que lo que vamos a ver nos va a presentar hoy en IPK no sé si nos da tiempo a ver un poquito por encima el tema de que tanto esté pero como les digo que el circuito está el próximo evento donde ahí sí que nos detraremos en cada parte de tanto luego todos estos programas por supuesto están conectados con las pines nuestro programa de gestión de presupuestos de costos donde bueno los programas nos va a sacar también lo que es ese presupuesto y nos va a sacar lo que es ese costo esa medición y bueno pues ahora mismo es uno de los programas utilizados en España a nivel de tipo de costos bueno pues esto ya es un poco de bondades que bueno pues esto ya nos lo va nos lo va a comentar un poco Yud comentarles que Yud ha estado muchos años trabajando en el tema de estar trabajando para César y Caribe ¿no? él lleva ¿cuántos años? ¿un año con nosotros trabajando? dos años dos años Yud lleva es nuestro líder en Venezuela él bueno pues va a hablar también de su plataforma de adiestramiento que se llama Inésaro donde bueno está cursos de todo tipo de programas de la industria de la industria de la industria su plataforma de adiestramiento y bueno pues en cualquier momento de campaneras les hemos dado también a ustedes una tarjeta por si se quiere poner en contacto con él directamente y bueno pues él es informada también les vamos a dar sus datos para que les tengan informados de los diferentes cursos que va realizando la administración cada mes cada mes y bueno pues para que también se estén interesados puedan apuntarse en este tipo de procesos bueno pues yo ya sin más dilación la persona protagonismo lo tiene Ingeniero Luz vamos a dar paso a la presentación de las muchachas si bueno un poco como introducción quizás dándole reboteando un poco la idea antes de empezar si hace algo una pequeña reflexión es decir existen muchos programas bueno en lo particular he manejado muchos programas de CCI ETAP SAP SAFE también he manejado conocidos programas como por ejemplo Juanma Bentley Start Pro existen muchos programas en realidad aquí lo que digamos queremos hacer con el seminario es destacar la pregunta que nos pudiéramos hacer es ¿por qué utilizar CIP? ¿por qué utilizar específicamente por ejemplo CIPCAD entonces vamos a encontrar cosas interesantes porque en cualquier programa podemos hacer análisis podemos hacer diseño pero quizás el aporte más grande que puede dar un programa como el CIPCAD y el Metal 3D es que prácticamente se hace un proyecto completo es decir yo tengo la facilidad de importar archivos CAD de utilizar BIM para importar todo el modelo que puede venir de una arquitectura se eleva la estructura obviamente de una manera muy fácil pero más allá de esa herramienta gráfica que es muy amigable además hace un análisis que yo he hecho un trabajo de cruce incluso de información de la respuesta dinámica de diagramas de momentos etc. para validar como usuario en lo particular que la herramienta me arrojara resultados similares de hecho en algunos proyectos hasta he cruzado la información por un asunto netamente de chequeo pero la parte interesante es que una vez que ese cálculo está hecho nosotros tenemos acceso a todos los planos unos planos donde hay una normativa bueno normas de todo una gran cantidad de países pero si lo asociamos por ejemplo a normas internacionales como la CI la ICC etc. un despiece sísmico si es el caso que aplica que empieza a dar entonces una versatilidad porque en cualquier programa tendríamos que ahí prácticamente inicia el proyecto entonces ¿cuánto tiempo no hemos pasado haciendo planos? bueno ante cualquier cambio volver a hacer esos cálculos la automatización de los cómputos métricos de que de cada viga cada columna cada elemento hay prácticamente una tabla resumen de cómputos como lo había explicado Mariano memoria de cálculo memoria de expectiva entonces viéndolo desde ese punto de vista para una oficina de proyecto como la que incluso tenemos nosotros resulta una herramienta ideal porque nos ha permitido y en lo personal ha sido la experiencia pasar de hacer un proyecto medianamente complejo ocho semanas a hacerlo en tres semanas entonces eso nos ha dado rendimiento nos ha permitido hacer más proyectos etcétera hay casos particulares donde programas como el SAP tiene su bondad por supuesto estructuras de puentes estructuras muy complicadas que quizás su parte digamos el motor de análisis de análisis no lineal etcétera dan una versatilidad por eso que al final uno tiene que saber el uso adecuado de estas herramientas y de donde aplicar para el caso tradicional que es lo que hacemos muchos edificios viviendas centros comerciales plazas comerciales ya se van a dar cuenta para los que no para los que no conocen CIPCAT y los que en medio lo manejan el potencial que tiene en lo personal cuando recibí la digamos la la visita de CIPCAT en Venezuela nosotros inmediatamente adquirimos el programa creímos en ese caso y bueno paradójicamente el proyecto más grande que hemos hecho el más grande que he hecho en todos estos años fue el primero que nos tocó por sí tuvimos la parte compleja de irlo aprendiendo por supuesto en el desarrollo del programa pero bueno pudimos resolver casi más de 500 planos utilizando el tratamiento yo siempre bueno voy a enfocar la presentación de esta manera y voy a mostrar un modelo vamos a ver allí se va a abrir como siempre el último modelo que cerramos vamos a esperar que abra allí bueno y otra ventaja es que prácticamente hay actualizaciones yo diría que mensuales prácticamente actualizaciones que bueno fíjense esta es una pequeña estructura vamos a empezar por ella que es bastante simple es bastante simple y de hecho yo tengo incluso hasta el modelo en el TAUX como referencia pero esta es una estructura que es muy simple ahí se ve son prácticamente cuatro ejes en una dirección tres ejes en otro elevar esa estructura hacer esa estructura es muy rápido pero a pesar de que es tan simple nos llevaría algo de tiempo hacerlo nos llevaría tiempo más aún que no está allí el tema de la fundación que tengo el modelo con diferentes sistemas de fundación entonces ya involucrar el sistema de fundación si es una loza de fundación si son zapatas y vigas conectoras si son cabezales y bigotes y vigas ya lleva otro parámetro que se integra dentro entonces lo primero que vemos y se destaca ya como estructura digamos general es que identificamos las columnas con una numeración que se planifica una numeración esa estructura digamos tiene una plantilla acá una plantilla acá que ya mostraré pero lo interesante es que una vez que esa estructura está hecha nosotros en la parte inferior vamos elevando columnas vigas pasamos a resultados entonces en resultados que es grato verlo nosotros vamos por supuesto a vigas al parámetro vigas editar vigas y yo puedo hacer puedo tocar cualquiera y entonces empezamos a tener resultados permítanme ver si le cambio un poco el fondo vamos a andar otra vez nuevamente para que a ver si se le hace más fácil la la visualización creo que vamos a ver si si esta forma se ve mejor a ver si si lo agarramos si quiero cerrar y abrir a ver si lo agarramos otra vez si no bueno no importa fíjense cosas interesantes que mostrar acá número uno cuando esta estructura se diseñó aplicando la CEI en una condición sísmica importante estamos hablando de una aceleración en la base de 0.30 que esperaríamos nosotros del despieso bueno debe haber solapes o traslapes en la parte superior en las zonas medias esto es algo que se especifica dentro del programa tenemos un acero principal refuerzo si por ejemplo si por ejemplo yo quisiera aplicar alguna sección particular fíjense que es muy sencillo yo voy acá a secciones transversales le digo introducir una sección transversal y en cualquier punto sencillamente la puedo colocar entonces es muy fácil muy muy fácil el procedimiento el procedimiento de dibujar eliminar por ejemplo sencillamente un ejemplo si yo no quiero tener dos barras de 7 octavos es muy simple ir al menú por supuesto de armaduras longitudinales editar y justo donde aparece las dos barras de 7 octavos puedo especificar que son 3 entonces el proceso además se actualiza la información y se va actualizando todos los cómputos entonces es un parámetro muy sencillo además identificamos en estas líneas azules lo que conocemos como la zona de confinamiento zona que es importante desde el punto de vista sísmico porque es la zona protegida de la viga obviamente y en esa zona no debería haber solapes no debería haber prácticamente ningún ningún elemento que conduzca a un comportamiento frágil y es lo que está cuidando digamos la el programa aspectos interesantes aspectos interesantes ¿qué pasa con otros programas? en otros programas nosotros tenemos áreas de acero requeridas y muchos de los chequeos o prácticamente diría que todos los chequeos sin por existentes se basan en áreas de acero reales entonces si yo debo chequear una viga por ejemplo vamos a ver este caso un caso muy sencillo si yo aumentara drásticamente drásticamente el acero vamos a colocar acá por ejemplo una información de mayor cantidad vamos a colocar por ejemplo barras de una pulgada fíjense si yo de manera exagerada coloco barras de una pulgada y además además el acero está de refuerzo transversal la largadura transversal vamos a editarla tuviese barras de tres octavos yo pudiera empezar pudiera empezar a experimentar problemas y eso son las digamos la parte de errores correcto fíjense este círculo me identifica que ahí hay un punto importante dice no cumple criterios de diseño por sí me da el artículo 21 de la 6 y 318 ya sabemos que es el artículo de la parte 5 no cumple cortante de diseño para vigas al entrar allí al entrar allí precisamente hay toda una verificación por cada ítem yo puedo ir verificando pero si quiero ir directamente a lo que no cumple con decirles mostrar solo las comprobaciones que no cumplen ahí puedo ir por ejemplo para cortante de diseño para vigas lo que conocemos como el diseño por capacidad que se basa en que una viga se diseñe por corte en relación a la máxima capacidad por flexión que tiene la viga entonces la pregunta que nos hacemos es ¿qué pasa si usamos cualquier programa que no conoce el acero real? ¿cómo determina el programa esa máxima capacidad real que tiene la viga? programas como el ETAB por ejemplo que he usado muchísimo prácticamente hay que hacer un despiece manualmente ese despiece nos va a dar el acero que hay en cada sección y hay que introducir el acero manualmente viga por viga de todos los elementos es un proceso muy laborioso la pregunta que nos hacemos es ¿quién lo hace? quien se sienta a decirle al ETAB un ejemplo muy sencillo ¿verdad? ¿quién? vamos a cerrar acá vamos a guardar el cambio y siempre lo pongo como referencia ¿qué pasa con este mismo ejemplo? del cual tenemos el modelo del cual tenemos un análisis y por supuesto un diseño cuando nosotros diseñamos esa estructura perfectamente vemos áreas de acero yo voy al nivel nivel ocultamos la losa y colocamos centímetros y yo voy a saber que en esta viga por supuesto veamos el ejemplo yo en esta viga tengo 25 centímetros cuadrados perfecto pero ¿qué es el acero que va a estar allí? entonces la herramienta ¿qué tendríamos que hacer? básicamente quitar el análisis definir en las vigas una viga por cada tramo y en esa viga de 50 por 80 ejemplo yo tendría que colocar reescribir el refuerzo a la izquierda y a la derecha arriba y abajo en sus extremos que para eso está esa casilla tengo que darle el acero entonces aquí empezamos a notar o por lo menos fue la primera cosa que yo identifique muy positiva muy positiva del programa porque para usuarios de estas herramientas que digamos que existen muchos bueno el no hacer la corrección del verdadero acero colocado lo coloca a uno al margen de la nota ¿cuántos casos no ha habido por ejemplo cuántos casos no ha existido de aceros que pueda haber aquí 10 centímetros cuadrados y aquí 20 centímetros cuadrados y al final si aquí hay 10 y aquí hay 20 al final el no va a tener que tener 20 no va a poder tener 10 de un lado entonces muchos de esos se quedan en lo particular les digo son importantes valen la pena mirarlos por supuesto eso obliga a un conocimiento si yo no conozco que la norma debe diseñar de esa manera bueno para mí es transparente entonces es importante esas verificaciones y tal como lo estábamos viendo por ejemplo en el caso de esta viga en el caso de esta viga que ha quedado allí con esos detalles además se destaca lo siguiente cosa importante mostrar las gráficas bueno vamos a mostrar las gráficas que vemos acá esa línea roja vamos a mostrar la gráfica de la armadura longitudinal esa línea roja identifica la demanda mientras que la línea de color verde identifica lo que hemos puesto es decir que tenemos como especie de monitor guía por tramo para saber si lo que estamos colocando está muy por encima y por supuesto el programa trata de hacer la optimización eso eso como primera parte y lo otro es que vemos acá el acotamiento de los puntos de inflexión esos son parámetros que vale la pena destacar porque sabemos que a partir de allí tenemos que calcular las amplitudes de anclaje etc ¿qué quiero decir con esto? si PECAR no queda nada más en el cálculo propio del área de hacerlo requerido sino que hay un chequeo muy exhaustivo de la disposición de los acertos por ejemplo el control de la ductilidad con el acero a compresión que debe ser al menos el 50% del acero a tracción si yo tengo una viga una viga que podemos mostrar un plano después yo gano ductilidad ductilidad en la medida que yo incorporo un balance de acero en compresión respecto al acero a tracción y comento todo esto porque yo he querido orientar un poco el seminario o esta explicación con conceptos teóricos porque venimos quizás acá un poco bávidos de manejar las herramientas etc y lo que nos hemos encontrado a lo largo de estos años es que hay muchos vacíos técnicos y eso es importante porque precisamente eso le da la fortaleza al programa la fortaleza no solamente es que yo pueda dibujar que bien dibuja la viga que bien dibuja la columna no la fortaleza está en que esperar del programa y esa expectativa parte de un conocimiento previo yo para mi hacer una edificación son tres cosas pero cualquier programa lo va a hacer entonces es importante eso fíjense que el programa decía lo siguiente no cumple criterios de diseño por sí cuáles son esos criterios de diseño por sí bueno vamos a ver el primero que nos va a identificar precisamente el que no va a cumplir vamos a ir bajando que el momento positivo momento positivo debe ser al menos un medio del momento negativo ahora ¿por qué será eso? porque uno tiene que al final ser usuario pero no seguir una guía porque así lo dice el programa ¿qué de importancia tendrá el que el acero negativo sea o el momento positivo sea un medio o un momento negativo? bueno veamos un ejemplo muy sencillo por ejemplo vamos a ver acá permítanme pintar esta hoja de cálculo sí correcto vamos a pintar esta hoja fíjense cosas muy sencillas como esta y que que llaman a la reflexión y por eso trato de mostrarlo si yo tengo una viga de 50 por 80 como está allí una viga de 50 por 80 una viga que ejemplo analizara simplemente armada con 40 centímetros cuadrados voy a poner un ejemplo yo analizando sus diagramas momentos curvatura simplemente armada analizando sus diagramas momentos curvatura la respuesta de lo que conocemos en lo que está armado podemos medir la ductilidad de ese elemento ese elemento tiene una ductilidad que será el cociente entre su deformación última y su deformación sedente es decir su diferencia entre su condición de agotamiento y su condición de sedencia esa ductilidad por ejemplo es 4.45 en la medida que yo omente el acero 50 centímetros cuadrados por supuesto se hará más crítica es decir será menor esa ductilidad baja a 3.35 y hay fórmulas expresiones que nos orientan hacia cuál sería el valor de R vamos a poner otra vez 40 cuál sería el valor de R esperado el factor de reducción de respuesta sí ejemplo calculado 3.17 ¿qué implica eso que lo estábamos comentando más temprano? nosotros hacemos todo un cálculo muy exhaustivo llegamos a la determinación de la situación sísmica aplicamos toda la norma etcétera parámetros modo de vibración y al final ese corte basal que tenemos se reduce por un parámetro yo diría que casi subjetivo que es el valor de reducción de respuesta M si la norma nos dice bueno si el edificio es pórtico resistente a momentos y si es de acero o es de concreto utilice 6 utilice 5 si tiene 1 si es dual ahora eso es una visión muy global no es igual un edificio que resista con pórtico de 4 columnas a un edificio de 20 columnas porque hay una redundancia estructural que incide en el factor de R etcétera pero a ti quiero llegar con esto a que precisamente si esa misma sección que tenía 40 centímetros cuadrados ahora doblemente reforzada yo le colocara 40 pero le coloco 20 centímetros de complemento en el acero en el acero de compresión digamos en el complemento que ayuda al eje neutro yo voy a tener ahora una respuesta con una ductilidad mucho más grande y un valor de R que casi llega así entonces ¿qué reflexión nos da de esto? bueno las vigas tienen que ser dúctiles en sistemas deportivos como estamos viendo tiene que haber ductilidad no podemos esperar un edificio dúctil si sus elementos que lo conforman no lo son tiene que haber ductilidad la norma ¿qué hace? ha evaluado que cuando esa incorporación es el 50% se obtienen buenos valores de ductilidad ¿y por qué la ductilidad es importante? porque al final como ese digamos esa colocación de ese valor de R implica que la estructura va a tener daño que necesariamente debe ser dúctil y debemos hacer lo que está en la norma y lo que está en nuestro criterio por supuesto para que logremos esa ductilidad ¿cuál será la ductilidad real? bueno hay mecanismos para calcularlo análisis lineales etcétera pero lo que quiero destacar es que pero el programa CIPECAR por ejemplo hace esa verificación muchos programas no hacen esa verificación y entonces se destaca que no es simplemente un capricho normativo sino que tiene un sustento sustento teórico sustento teórico que es válido así mismo como él se quedó con una fuerte viga débil que lo podemos ver en la columna etcétera cualquier cosa que yo haga aquí a nivel de la disposición del acero lo va a filtrar el programa si colocó un solape que no va si lo colocó menos acero no es nada más que resiste el momento no un problema global del comportamiento de la vida eso como primer aporte como primer aporte luego por supuesto aspectos interesantes yo puedo tocar esta viga hacer cualquier cambio digamos que vamos a ir por cambio en algo práctico si yo hago esta viga y por alguna razón este acero es el mismo que he tomado yo lo cambio por tres barras si yo lo cambio por tres barras este cambio de acá lo guardo cierro y yo puedo aplicar esa viga que ya hice en otra simétrica es decir yo puedo decirle viga copia de armaduras del depórtico tocar la viga que acabo de ajustar tocar la siguiente viga y el cambio de las tres barras de ese octavo se van a definir ahí entonces eso genera una versatilidad también porque no tengo que hacerlo en todas las vigas sino que simplemente pude identificar con un criterio lógico bueno hago estas vigas estas son iguales yo soy el que decide cómo hacer el programa no es que el programa diseñó y yo entregue el proyecto hay una interacción por supuesto válida entre el usuario que es el ingeniero calificado y el SOP eso por supuesto es importante y en el caso de columna que incluso en el editor de columnas cada vez se está mejorando más veamos cualquiera veamos cualquiera fíjense ahí tenemos algunas columnas interesantes que hay unas que no cumplen otras que sí cumplen lo primero que identificamos es que nos está colocando por ejemplo en esta columna cuatro barras de una pulgada en la esquina y cuatro barras de ese octavo tanto en la cara X con la cara Y vamos a ver un ejemplo de cómo se ve eso vamos hablando de una disposición de dos y dos cuatro barras en X cuatro barras en Y y claro como son muy pocas barras no tengo mucho juego de ligaduras sin embargo yo tengo total acceso a decir bueno voy a colocar ejemplo seis barras seis barras incluso las puedo hacer de tres cuartos actualizo la información y yo pudiera ver entonces por ejemplo este caso ahora tengo otra configuración y dentro de esa configuración puedo ir revisando diferentes configuraciones internas de esas ligaduras ¿sí? todos estos parámetros que estamos viendo de esas configuraciones de ligadura etcétera se configuran precisamente al inicio del modelo no hemos entrado allí hay toda una configuración inicial de cuáles son las barras longitudinales en qué barras voy a trabajar el acero longitudinal por ejemplo yo especificé trabajar en las vigas en las columnas número tres perdón tres cuartos siete octavos una cuidad al yo acotar eso la posibilidad de variables se reduce de dejar de una barra de media hasta una y un octavo entonces uno va condicionando el detallado yo puedo hacer todos los requerimientos y por ejemplo por ejemplo aquí aparece una x yo pudiera ver qué pasa con esa comprobación y el programa me va a decir bueno hay un error y puedo ir allí a lo que pasa es que el digamos la armadura transversal tiene una separación a 12 centímetros debe ser 11.4 entonces yo llevo a hacer mis ajustes en ese caso para que cumplan todos los aspectos normativos que es el espaciamiento horizontal espaciamiento vertical aljadura transversal así mismo por ejemplo luce interesante que yo puedo ir a cualquier tramo de cualquier piso y por ejemplo ver por ejemplo ver la resistencia mínima a flexión de columna que va asociado al criterio columna fuerte y adherida que vuelvo a existir se hace con los verdaderos fíjense hago un ejercicio muy simple muy sencillo ¿cuántas veces se verifica? ¿cuántas veces en un proyecto se verifica en cualquier programa que no estemos usando ese pecado que luego del acero que nos arroja el programa el que sea y yo hago el despiece de esas vías ¿cuántas veces se verifica que esa relación con una fuerte vida debe con el acero real que de nada vale el que tenía que tener sino el que tuvo esa relación cumple ¿cuántas veces se hace? ¿cuántos no habría que hacer a mano? ¿se hace frecuentemente en el Estado? ¿se hace frecuentemente en el Salto de Mil? miren estos programas que son usuarios es una reflexión porque ¿de qué sirve ese factor de reducción de respuesta 4 o 5 que le imponemos a una estructura si sus mecanismos frágiles no se controlan? columna fuerte y viga débil corte en columna corte en viga corte en la junta son los aspectos negativos son los aspectos que van a filtrar esa posible de utilidad si la columna no está adecuadamente diseñada por corte por ahí va a fallar si el nodo no es suficientemente resistente por ahí va a fallar si tenemos una columna más débil que las vigas se genera un entrepiso débil y por supuesto conduce al colapso entonces todas esas verificaciones tan estrictas es para aprovecharnos de diseñar hoy en día que no era la filosofía de hace años un edificio mucho más pequeño en dimensiones aprovechándonos de esa posible utilidad entonces es lo que he querido destacar en el gran gran aporte que tiene el programa más allá de que vamos a ver los planos es que todas las verificaciones se hacen con el detallado real eso es importante no es que yo tenga un programa que yo agarro exporto de X programa y toma los momentos o lo que sea y yo agarro y detallé porque tengo un programa en Visual Basic que hace detallado de vigas no has hecho eso pero has concatenado todos los chiqueros nuevamente ese es un aspecto importante un aspecto que vale la pena destacar desde el punto de vista del proyecto y por supuesto bueno cosas que yo veo muy positivas que el programa es muy abierto en su fórmula por ejemplo yo puedo ver estado límite de agotamiento frente a las solicitaciones con combinaciones sísmicas y yo voy a ver toda una memoria paso a paso muy bien indeterminada de las fórmulas que se han utilizado prácticamente todo muy bien descrito que bueno para uno que digamos que le gusta revisar estas cosas vale la pena porque no es sencillamente un valor al final no es que cumplió o no cumplió bueno pero ¿por qué no cumplió? no, no cumple por cortes ah bueno ¿qué pasó? ah bueno no cumple porque la separación de estas cosas no cumple porque esta condición falló por condiciones sísmicas falló por las combinaciones de carga falló por X entonces esos son aspectos que se suman a las bondades que puede ofrecer el programa porque lo vimos el programa prácticamente este análisis corre como en 10 minutos y en 10 minutos están todos los plazos y si alguien me dice no y si la vida la hacemos en vez de 50 por 80 ¿por qué no la hacemos de 50 por 75? bueno se cambia de 50 por 75 se vuelve a correr y las otras vigas se pueden bloquear una vez que está armada si yo no quiero hacer el ajuste yo la bloqueo el análisis se vuelve a hacer pero esa viga no cambió un ejemplo si yo quisiera mantener ese rayado si lo corro sin bloquear bueno va a cambiar todo otra vez y los cambios que he hecho se han alterado entonces aquí vemos toda esa información además vemos el despiece obviamente que vale la pena mirar un despiece que parte de un acero de arranque los solapes en la zona media de la columna porque es el criterio sísmico voy viendo todas las secciones incluso las que ocurren en el solape con todo en la identificación P19 P2 que es una etiqueta para que en la parte superior podamos ver el resumen un cómputo de cada uno de esos aceros y en el caso de sacar los planos además se ve la forma de la barra esto sin duda es interesante porque muchas empresas que uno conoce simplemente entregan secciones el acero es 4 de media 3 de octavo y en el piso 2 es tanto y en el piso 4 pero aquí el problema de la competitividad es el acero cuando hay cambio de sección quien se preocupa por saber que además eso obviamente altera todo el comportamiento de la estructura no deberíamos tener solapes todos en la misma identificación hay una cantidad de aspectos que vale la pena como les he dicho destacar y bueno un visor 3D que nunca está de más una idea 3D que nos da una idea bastante próxima a como se vería eso en la realidad que siempre tiene un valor aunque de nada sirve lo ha hecho estructura que cuando o sea tú calculas dices bueno la vida debería ser esta pero no se ve bien si no se ve bien está mal ni que justifique el cambio porque al final todo tiene una tónica que es un poco lo que se ha perdido hoy en día hace 20 años como vamos a decir una persona iba a calcular una estructura y tiene que tener una idea de la estructura porque tiene que hacer un proceso de cross o tiene que hacer contagiosas perforadas o qué sé yo y no podía hacer la estructura 50 veces hoy está muy fácil porque tú te pones cualquier cosa no dio no dio no dio acá te dio entonces básicamente tú disminuye llevas a cero la creatividad o digamos todo ese concepto estructural porque no puede ser que calcular una estructura sea que tú le metes unos perfiles no dio y corres hasta que dé bueno y por qué dio el perfil IP300 bueno que dio que eso es lo que hay que rescatar también que está en los otros perfecto pero uno que tiene unos cuantos años en esto no estoy tan viejo pero es uno que trabaja con el doble del tiempo este es importante cuántos factores no existen ya predeterminados que nunca se cambien y había que cambiar en el tab le puedo dar una lista interminable entonces en el CIPK también hay muchas cosas normativas acción símica que no hemos visto pero porque he empezado de atrás para adelante entonces estos aspectos son fundamentales y además cabe destacar que tenemos un listado de la obra todavía faltan muchas cosas que mostrar como por ejemplo estos listados datos de obra que nos dan una memoria descriptiva prácticamente todo lo que ustedes ven allí se traduce en una memoria que nos dice el viento el sismo las condiciones del terreno las hipótesis descargas se puede exportar se puede exportar en formato de texto HTML PDF Word esto está con un valor agregado importante y así mismo por ejemplo cosas como la justificación de la acción símica la justificación de la acción símica que en este caso yo estoy aplicando la norma venezolana pero el reporte sería prácticamente el mismo ya lo verán donde se identifica el sismo los factores de reducción de respuesta la altura el número de niveles para el cálculo del periodo estático y la verificación del corte basal estático y está toda la información toda la información incluyendo la respuesta de modos masas participativas cosas que obviamente para interpretar hay que tener la información cabe destacar por ejemplo ese 0453 que es el primer modo veamos algo aquí en esta estructura que pasa con esta estructura y ya les destacaré otras cosas que vale la pena mencionar creo que no va a faltar tiempo pero bueno no se puede hacer mucho ustedes ven este modelo el modelo de TAP por ejemplo como referencia a muchos programas es un modelo netamente unifilar que significa que sea netamente unifilar que hay parámetros que muchas veces no están debidamente calibrados por ejemplo uno la loza el arca que se ubica en la loza que yo la apagué yo la apagué como referencia cubre perdón primero lo primero vamos a ver el modo veamos el modo de oración uno 04638 04638 pero en CIP es 0453 es pequeño claro el menú es pequeño la diferencia no es tan grande ¿por qué en el programa ETAB la Más? porque en ETAB tiende a ver tiende a ver más masas más pesos porque las losas están todo está a los nodos hay un montón de elementos solapados en la realidad una losa llega a la cara de la viga solapado está montado sobre el eje se empiezan un montón de elementos que cuando son pequeños no importa pero imagínense que alguien venga y modela una columna de un metro por 50 como línea como una línea ¿qué pasa con todo lo que circunda ese elemento? ¿cuánto le roba de espacio en el plano unas columnas de una edificación alta de 20-30 pisos? ¿cuánto representan las columnas? 15% que en un modelo unifilar hay 15% más y así sucesivamente modelos como el CIPECAR son modelos prácticamente sólidos es decir desde que usted dibuja ya llega todo a la carta todo está prácticamente a tope nada de esos elementos están solapados y empieza en pequeños modelos a tener diferencias de hecho de hecho en un proyecto en particular en un proyecto en particular yo antes de conocer CIPECAR ya empezaba empezaba a hacerlo de esa manera veamos por ejemplo vamos a ver acá si lo ubico vamos a ver por ejemplo el Centro Nacional de Cáncer vamos a ver este modelo que vale la pena y fíjense que en ese modelo yo ya desde el principio reconociendo que el modelo lineal se empieza a quedar corto las columnas se han hecho con elementos de área resultaba completamente diferente por otra cosa que yo quiero destacar aunque la losa está apoyada en todo el eje de la viga es decir que una carga de la losa sobre la viga está de nodo a nodo si la columna mide un metro y un metro 50 centímetros de cada lado no basta con decirle al programa que tome los brazos rígidos etc que se deforme a partir de la columna la carga sigue estando completa agarren un ejercicio muy sencillo agarren una línea que represente la columna en cualquier programa que tengan una viga en la columna carguen la viga se va a cargar ¿cómo? completa ahora generen un elemento de área columna otro elemento de área columna ¿cuánto va a medir la viga? el elemento real que mide la vas a cargar y ese elemento real que mide ¿cuánto es la diferencia? diferencia es del 20 25% entonces claro uno dice pero ¿por qué si hay tantas cosas ¿por qué la estructura va a ser caja? bueno primero no se producen los sismos del diseño segundo favorablemente en muchos casos hay una sobre valoración de las cargas difícilmente toda la planta está cargada este bueno respecto a la tabiquería muchos efectos que no se consideran etcétera pero de haber un signo importante se va a dañar entonces veamos este caso veamos la planta ustedes van a darse cuenta que esto se parece a lo que haría un programa como el CIPESCAL yo en CIPESCAL puedo unir una columna con dos mil porque el elemento columna ocupa un espacio en una planta yo tengo una columna en planta y puedo unir dos vigas a él eso no se puede hacer con esos problemas con esos problemas unifilares entonces acá no es igual la rigidez que representa un pórtico además de que puedo unir dos vigas no es igual la rigidez de este pórtico donde la columna está representada por un elemento de área donde la carga va de este nodo a este nodo y no de centro a centro y además donde el efecto de la deformación de la columna está muy alterado o muy condicionado por su capacidad de corte por su deformación por corte porque en la medida que el elemento tenga una relación de aspecto cuyo ancho alto sea más crítico no va a ser fácil que la columna tenga los puntos de inflexión que no se ven no se ven allí entonces esta estructura tiene un periodo mucho más corto mucho más rígido mucho más precisa que de haber modelado todos los elementos lineales eso le damos entonces no basta el programa es un problema de criterio el programa no me dijo que lo hiciera así yo decidí hacerlo así entonces a construir eso en etapas muchísimo más complejo esto que sea un elemento un elemento diario dividirlo etcétera 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 como podemos verlo en este programa o como podemos verlo incluso en este pequeño ejemplo que tenemos aquí del edificio de cinco niveles que empezamos a notar por ejemplo acá ya un edificio mucho más interesante fíjense ya se ven todas sus fundaciones ya está la escalera y aquí integramos las fundaciones en esa estructura y esa estructura que vemos allí es esta entonces yo ya tengo otros elementos por supuesto y al ver la planta y yo empiezo entonces a incorporar y cuando incorporo le doy escalera dos esta es una escalera y fíjense desnivel que salva desnivel que salva si yo le empiezo a decir diez escalones y diez escalones salva tres cincuenta en el modelo que tenemos de de estado lo podemos abrir vamos a lo podemos abrir después para que no se nos complique pero vamos a ir aquí yo le voy diciendo y le voy dando la cantidad de escalones como ya le definí la contragüeya y la huella por supuesto el programa calcula y me dice huella cero veintiocho contra huella cero veinticinco número de escalones del nivel que sale en el momento que está eso especificado además le puedo decir si quiere un descanso apoyado en un muro de bambutería en un muro de hormigón en un tensor o quiero un descanso libre que sería una como llamamos una escalera yo le digo que es una escalera ligera o una escalera sin apoyo y además además yo puedo involucrar lo que llamamos un recrecido inicial elementos de aproximación muy arquitectónico que además digamos se acoplan para que la escalera mida lo que debe medir en este caso si no tiene recrecido lo voy a aceptar ¿verdad? lo voy a aceptar le pongo escalera 2 etc y aquí estaría la escalera una vez que yo la dibujo ejemplo cualquier punto fíjense es un elemento muy está en el aire yo después lo puedo mover o sea yo después puedo mover un núcleo de escalera lo puedo llevar donde yo quiera etc ese núcleo de escalera que acabo de inventar sin ningún elemento de referencia sería este que está acá una vez que está la escalera que la podemos ver en 3D fíjense en 3D ese núcleo de escalera es este está bien preparado con toda su geometría al dibujarla que no me lleva más de 5 minutos sencillamente le digo escaleras y le digo por ejemplo esfuerzos y desplazamientos todo y ya voy a ver toda la respuesta en el diagrama como en el modelo de elementos finitos puedo verlo por peso propio por carrera permanente etc puedo ver su respuesta su deformada y además vería el despiece de esa escalera entonces un despiece muy rápido bien definido con su acero superior su acero inferior le puedo indicar si el acero transversal va por dentro si va por fuera en fin cuestión de 5 minutos me ha pasado que mira cuando te le pusiste la escalera 20 centímetros no, no que es 18 bueno vuelves a entrar la 18 y así hay muchas cosas así hay muchas cosas ¿cuánto tiempo nos lleva una escalera? lo que es la peor cosa que te puede hacer y el cómputo de escalera ¿cuántos errores no hay en el cómputo de la escalera? ah no que no sume que es el solap que no va allá que no hay infinidad de cosas no sé si tratamos para el break si, vamos a hacer un pequeño receso de unos 15-20 minutos lo vamos a hacer aquí primero fíjense hasta ahora yo lo que he hecho es presentar algunos resultados no hemos indagado a fondo todavía hay muchas cosas que mostrar que trataremos de presentar en esta hora que tenemos adicional me hacían comentarios de la parte sísmica como el programa lo toma se hace se hace la corrección del cortante basal contra el cortante de presentativo contra el dinámico todos esos parámetros no hemos visto la parte gráfica no hemos visto la grama de momentos hay muchas cosas pero sí lo vimos en las vidas por supuesto pero hay cosas que no hemos visto y vamos a mostrar cosas que podemos mostrar por ejemplo en resultados estamos en resultados yo puedo ir a envolventes pero antes también quería destacarle estoy ahora en este ejemplo quería destacarle que en ese listado en ese listado de la obra que yo me pasé muy rápido hay muchas cosas que no quiero dejar en el aire uno de ellos es por ejemplo el listado de esfuerzos y armado de vida que va a hacer allí el programa de una manera muy directa me pregunta cuáles pisos quiero evaluar le voy a poner solamente el piso 1 por rapidez y me va a hacer un pequeño esquema de cada viga me va a indicar momento corte torsión los resultados y vamos a ver incluso las áreas de acero requeridas es un reporte es el estado de la obra bien exhaustivo interesante y fíjense le puse un solo piso y todo lo que tarda vamos a a verlo allí ese pórtico 13 14 etc bueno aquí lo que estáis numerando son los pórticos que normalmente van de abajo hacia arriba y vamos a verlo allí entonces por ejemplo yo empiezo a ver esta primera viga del piso 1 pórtico 1 veo entonces su sección me divide en un tercio de la luz dos tercios de la luz y tres tercios y puedo ver en sus dos tramos por ejemplo momentos mínimos y máximos cortantes mínimos y máximos torsores el área superior la real colocada versus la que necesita el área inferior el área transversal y la flecha incluso llevada a términos de L interés porque conocemos que siempre las flechas las calculamos como L de 2,40 L de 3,60 es más fácil leerlo así ¿hay que decirle a la flecha de 3 centímetros? en términos de kilo entonces este reporte está para todas las víctimas un reporte gráfico además que nos da el esquema del diagrama de momentos que es interesante así mismo en ese listado en ese listado por ejemplo están superficies y volúmenes o incluso cuantificación de vígas esa cuantificación de vígas como su nombre lo dice nos hace todo el conjunto de las vígas piso 1 pórtico 1 pórtico 2 pórtico 3 voy viendo los conjuntos de acero negativo positivo estribo total toda la distribución en toda la lama de diámetros y voy teniendo de cada nivel y al final que es lo que me va a importar un resumen de todo lo que hace cuánto es de media cuánto es importado cuánto es de tres cuartos cuánto es de volumen y eso es lo que se necesita no importa si es por piso o si no me importa el resumen igual que es muy relevante en superficies y volúmenes o cuantías de obra uno le da cuantías de obra desde la fundación hasta el techo de escalera que así lo llamé y hace todo un reporte muy completo vamos a ver fíjense vígas índice por metro cuadrado encofrados losas columnas toda la información por piso la información que necesitamos para armar los presupuestos por eso es que al alquímides que al final toma esta información y con unas bases de datos de presupuesto de precios unitarios bueno prácticamente te arma todo el pliego licitatorio lo que falta es que se lo ganen esa es la parte que bueno y cobrar la parte es realmente lo más difícil sobre todo por alto entonces esta información está bueno ahí hay todo por ejemplo distorsiones de columnas desplazamientos de columnas eso va muy ligado a las derivas por supuesto los desplazamientos va muy ligado a todo a toda esa información porque bueno los nodos están en columnas obviamente ante situaciones císticas desplazamientos y distorsiones entonces yo puedo tener toda la información acá incluso la escalera que está incluida yo puedo ir y tener una pequeña memoria de la escalera toda la información y todo esto es todo esto se puede imprimir puede formar parte de una memoria de cálculo que bueno que pareciera que trabajamos mucho cuando en realidad no fue la que otra cosa vemos bueno listado de fundaciones combinaciones utilizadas ahí ven ustedes revisar mucha información y como les decía en resultados yo de repente puedo agarrar y le digo envolvente le digo puedo ver los esfuerzos en viga y puedo ver en este caso flecha entre dos puntos al decirle flecha entre dos puntos me pregunto si ese canto es tangente si es la máxima relativa me interesa la relativa no la absoluta la relativa la que generaba la información y si va a tomar la peor combinación con un factor de amplificación de escala que puede ser dos veces me paro en un punto y lo que hay es un dibujo fíjense un dibujo hasta donde yo quiera de esa flecha si lo hago por tramo por tramo bueno me paro acá y veo la curvatura esa elástica esa deformada y veo entonces por supuesto cual fue la flecha en esa peor combinación o sea que es muy gráfico el programa no nos llena de información de deformadas sino que yo voy al punto que necesito además este experimentando acá veamos bueno lo podemos ver los desplazamientos máximos de pilares como les dije máximas situaciones de columna aquí lo podemos ver y en ISO valores que a mi me me llama mucho la atención me parece interesante esta propuesta en ISO valores yo puedo ver muchas cosas por ejemplo desplazamientos en Z entonces yo puedo verlos en ver ISO valores ver ISO líneas con valores y en lo que pongo una respuesta desde el análisis de elementos o elementos finitos yo puedo ahí ver el desplazamiento en milímetro ¿verdad? y acercarlo y ver bueno esta ISO línea es menos punto 7 menos punto 6 esto en términos de desplazamiento para el peso propio o para alguna combinación en particular que sería mayor puedo ver las ISO líneas sin valores y así mismo como veo desplazamientos puedo ver esfuerzos puedo ver esfuerzos y fíjense acá ¿no? voy a recordar esto cuando le digo esfuerzos quienes han manejado programas como el SAP mil etapa además hay que llevarnos a la parte consciente si tenemos una loza voy a aprovecharme de este modelo de etapa voy a abrir este archivo voy a ir al escritorio y vamos a abrir en este edificio de 5 niveles el modelo de etapa este es el mismo modelo obviamente hecho y en etapa la intención era comparar resultados ahí está si nosotros analizamos la estructura ¿verdad? vamos a a ver si esto tiene déjenme verificar si tiene un auto-mesh o aquí no lo tiene no sé claro y si el auto no lo va a tener acá entonces tendría que aplicarlo si no tendríamos que abrir otro bueno podemos abrir otro porque ya lo tiene aquí quiero destacar algo importante ahí vamos a abrir el otro que no pasa nada cuando veíamos este modelo fíjense si vamos a la planta fiso 2 yo puedo ver este momentos 1-1 por ejemplo vamos a poner ese caso ¿y qué sucede? yo veo una respuesta equivalente en elementos finitos ¿cómo diseñamos la loce? ¿qué hacemos para diseñar la loce? esa es la respuesta tuvimos que hacer un modelo de malla de elementos finitos entendiendo que lo que hay es una aproximación numérica porque es la única forma de tener una misma solución y yo hago una pregunta ¿por qué fuimos al modelo de elementos finitos? porque el programa no podía tener la solución de todas las formas geométricas que existen en el mundo además son infinitas más bien ¿qué hacemos? en vez de tener que resolver la ecuación de una loza ¿verdad? por ecuaciones diferenciales seguir seguir sus curvaturas integrando exacto lo que hacemos es dividir ¿verdad? hacer una matriz de rigidez de todos estos elementos para lo que hay que saber en el caso de estos programas si es shell si es play si es sembrana etcétera ¿y entonces qué hacemos? bueno básicamente unir tramos rectos unir tramos rectos a partir de esa deformada entonces obtenemos por supuesto una aproximación numérica con un error porque entre nodo y nodo la deformada que vemos acá vamos a ver la antepeso propio esa deformada que vemos de una loza ¿verdad? entre un nodo y el otro nodo es recto es una línea perfecta no hay cubatura por supuesto en la medida que la malla sea más pequeña esa línea que bode en los dos puntos es prácticamente la tangente de la curva cuyo error en el caso de esta malla es menos de 1% eso es lo que estamos haciendo entonces si ese es el caso les pregunto desde el punto de vista práctico ¿cómo diseño la loza? yo veo mi loza la veo acá y digo bueno perfecto estos son los momentos uno a uno y resulta que programas como el ETAB nos permiten al igual que el CIPK hacer lo que llamamos un dibujo de corte de sección un section que es pasar la línea y prácticamente ver el diagrama de momento pero esa línea ese corte es en ese prácticamente un valor en ese pequeño elemento de área o sea en ese elemento que mide 10 centímetros si yo quisiera diseñar ¿cómo hacemos los aceros por del oso? cuando vamos a hablar de aceros de losa hablo ¿en qué términos? ¿de qué ancho? por metro son barras de mide cada 15 pero uno normalmente modelaba una franja que es una franja representativa entonces ¿qué haría yo? la forma sería venir que es muchísimo más complicado porque yo tengo que venir seleccionar una serie de nodos hacer un grupo y aplicar un section cut o fíjense si yo quisiera si esto midiera ejemplo 20 centímetros o 25 centímetros yo tendría que hacer un corte transversal en un metro ejemplo si me paro aquí y este mide 25 centímetros yo debería venir aquí section cut y cortar el primero de 25 el segundo de 50 75 y un metro y justo donde hago el corte corté el diagrama de momento y esa área bajo la curva es el valor del momento con el que yo debe diseñar que es la integral uno está cortando un diagrama que varía en dos direcciones no es sencillo pero es así en la medida que ese corte no lo haga por metros sino por 50 centímetros uno verá que esta diferencia de esa área bajo la curva cada vez será menor y por ejemplo fíjense que es lo que yo debería hacer integral en donde el momento lo veo de la misma proporción yo veo que acá la variación tiene casi un mismo color entonces yo pudiera decir section cut y tomo este ancho de 50 aproximadamente entonces prácticamente veo que es constante lo que dice que en ese ancho el acero debe ser el mismo y si voy haciendo ancho transversalmente iré viendo media cada 15 media cada 20 media cada 10 y el que hace un corte completo le da cero porque el valor negativo se compensa con el positivo y no tiene área que integrar ahora eso es lo que sabré yo el programa no es culpable que yo no lo sepa que hace el CIP que hace el CIP porque esto es muy matemático muy complejo que hace el programa el CIP veámoslo ahí uno le dice valor promediado entre dos puntos pero vamos a decirle en ver valor promediado y vamos a especificarle por ejemplo el cortante pero quiero no recuerdo aquí está la altura no ponemos un metro peso un metro de momento de momento peso propio con la combinación y cuando yo le pase el valor fíjense ya me hace el diagrama con el ancho y me da los valores máximos de la integral es decir de la suma del área es igual no es igual es mucho más simple es lo mismo pero más simple ahora lo que sí es igual es que tengo que saberlo porque nada sirve que el programa lo haga y yo diga porque me pide el ancho que representa el ancho son de las cosas que ineludiblemente debo dominar en cualquier programa que en el en el TAP o en el SAT 2000 en ANSI en SOLIDWORK en cualquier programa es igual porque es un problema matemático bueno uno tiene unas herramientas mejores otro no y yo sabré utilizar eso ¿qué es lo que hace CIFECAR? toma esos valores y me presenta entonces el área de acero que requiere la luz eso es lo que va a representar el programa obviamente y ya lo veremos y en el caso de la deformada que sería lo que uno primero ve del programa bueno una deformada donde yo tengo hipótesis peso propio tengo modos modos y puedo ver incluso una animación por así decirlo y puedo ver las formas modales o sea que el acceso a la información piensa que estamos muros modelados con mallas con elementos finitos y yo puedo bueno ahí no me aparece el valor del periodo pero el valor del periodo está en los resultados que ya vimos modo 1 modo 2 modo 3 modo 4 o sea que aquí lo que estoy viendo es la representación gráfica bueno como es el modo 1 como es el modo 2 eso es lo que estamos viendo que bueno por supuesto tiene importancia tiene relevancia y si lo veo a nivel de de planta fíjense si yo lo veo a nivel de planta bueno yo pudiera ver en envolvente quizás bueno en viga vamos a ver si lo veo acá directamente recordar esfuerzo en viga una vez esfuerzo en viga ah bueno aquí no sé aquí me pareció algo raro vamos a decirle que no pero me saqueo bueno parte de lo mismo esfuerzo en viga me diría de grame el momento pero es que no que el concepto del programa es otro o sea es otra filosofía yo yo quiero ver el programa un momento tengo un listado de las viga tengo un listado de columnas puedo ver cortes puedo ver o sea toda la información está presentada quizás de una manera diferente a la acostumbrada que teníamos pero existe hay acceso a ello no hay ningún inconveniente con eso sencillamente yo elijo cualquier cosa ejemplo ejemplo vamos a ver aquí en ese mismo caso que teníamos y voy a abrir uno que vale la pena que lo discutamos que no lo habíamos visto que era por ejemplo en el caso del edificio que pasa cuando tenemos cabezales pilotes y vigas de rio en ese pequeño edificio en ese pequeño edificio que habíamos iniciado al principio 3D ahí se ve y es lo mismo como les decía como tenemos resultados yo aquí tengo envolventes tengo esfuerzos en columnas y tabiques desplazamientos esfuerzos en vigas veremos los 3D y cuando caemos a las fundaciones el resultado es que tenemos fundación bueno yo lo pudiera lo pudiera hacer incluso con el otro que está con el otro ejemplo que está para que vean bueno que es demasiado simple como se modelan las fundaciones modelar un elemento de la manera más fácil que pueda haber pero yo le digo fundación elementos de fundación y le digo editar y simplemente con tocar un cabezal el programa me presenta un resultado ese resultado es el resultado obviamente del análisis el diseño pero si yo digo no yo quiero tener un armado diferente necesito armado y digo bueno yo quiero tener el armado inferior 6 barras de 1 pulgada quiero tener el armado superior 6 barras de 3 cuartos quiero tener estilos horizontales 4 de 5 octavos verticales 3 cuartos cada 15 estoy haciendo cualquier cosa empieza a haber ya una propuesta más parecida por supuesto a la que establecemos aquí es la planta este es el acero digamos horizontal este es el acero inferior mayor que el acero superior y le digo en este caso vista 3D la vista 3D ya tengo una perspectiva de esa fundación y le puedo decir comprobación hay comprobaciones que no se cumplen y entonces de toda esta lista que está allí bueno una lista grande hay una memoria de cálculo completa por ejemplo acá espaciamiento de refuerzos más cercanos de la concentración no la estoy cumpliendo tengo que corregir y voy haciendo incluso aquí está el método de las bielas retirante y en todas las formas lo que yo identifique que allí no cumple evidentemente lo cambia por ejemplo aquí el diseño de los tensores debe basarse en que la resistencia sea mayor en el esfuerzo último no lo estoy cumpliendo con sencillamente ir armado decirle que son 10 que aquí son por ejemplo 6 y ya empezamos a tener una mejor información entonces seguramente ya por lo menos ese parámetro ha mejorado ya me voy acercando al valor ahí me doy cuenta si la altura es ineficiente de repente aumento la altura mejora la distribución de esfuerzo entonces al mismo punto que vamos tengo que dominar el problema para darme cuenta oye está muy pequeña está generando mucha atracción déjame aumentar el espesor el espesor ayuda que se distribuya mejor en fin yo interactúo con el diseño si quedara así si quedara así en esa condición le digo a aceptar y después pudiéramos igualar ¿verdad? esta con esta y ya quedarían le puedo decir incluso al programa decirle fundación vista 3D de la cimentación y su armado y voy viendo ya los cabezales con la propuesta ya fíjense que ya todos están iguales de esa fundación ah queremos hacer una loza de fundación perfecto podemos agarrar bueno en el curso discutiríamos como se hace obviamente porque involucra una serie de pasos pero podemos involucrar una loza de fundación y tendríamos los resultados de esa loza de fundación es decir resultados y yo veo a cero veo punzonado veo toda una información toda una información a cero de 3 octavos cada 15 3 octavos cada 15 yo puedo alterar estos solapes mover yo puedo hacer todos los cambios que yo considere que forman parte de eso o sea eso es muy sencillo y bueno es parte de lo que uno haría eso es lo que haríamos ¿no? o sea que todas las fundaciones pueden estar aquí está la loza de fundación así como evidentemente algo muy sencillo como por ejemplo zapatas y vigas de diostra o vigas de conexión que las veríamos así y bueno eso vale la pena destacar cuando vamos a obra vamos a obra yo le digo datos generales ahí es donde empieza la parte buena porque en esa parte yo le digo al programa cuáles son los materiales a utilizar incluso el acero utilizar y en el caso de las barras al decirle latinoamérica significaría decirle 5 octavos 3 cuartos si le digo grado 60 normal o grado 60 lo diría como número 4 número 5 número 8 aquí es la parte interesante ¿por qué? porque aquí es donde le digo ejemplo ¿cuál es la acción cícnica? y me lleva a todos los países que consideran cípe o cípec en este caso para acción cípec ejemplo podemos ver Perú y ahí identificamos uno si quiero la acción cípec en x y en y la fracción de sobrecarga de uso que es simplemente cuál es la fracción que acompaña la carga variable para la masa ese factor de masa participativa ¿cuánto vamos a considerar? que la norma muy bien dice para depósitos es un valor para acción es un valor entonces las normas son iguales en ese concepto vemos el coeficiente de reducción si yo tuviera dudas no sé qué es pero me dice para cero pórticos útiles comuniones resistentes de aumento es 1.5 7.125 yo ahí veo y no me acordaba era 8 le pongo 8 por ejemplo la estimación del periodo fundamental de la estructura que la utiliza para el chequeo del cortante basal estático según norma que siempre el periodo de su a es una fracción en Venezuela por ejemplo es un parámetro c sub t por h 3 cuartos como en el caso del V6 aquí bueno es esta expresión para elementos en la dirección consideradas únicamente pórticos h de 25 por h de 5 o h de 6 eso es lo que va a aplicar el programa por eso necesita la altura o yo le digo bueno yo le doy el valor como se necesita como necesita la altura menos en alguna parte no la pedirá además aquí le decimos tipología la altura del edificio le diríamos tantos metros la tipología es tipo 1 tipo 2 tipo 3 zona sísmica no me acuerdo de la zona sísmica es que uno se sorprende pero es que esto era lo más fácil lo más fácil era lo que no se hacía lo difícil era el detallado o chequeo esto es lo más fácil luego tipo de suelo necesario obviamente para ese caso número de modos de vibración ven es un tópico programas como el SAP o como el ETAB fijan el número de modos en 12 ahora ¿para qué necesito yo el número de modos? yo estoy haciendo un análisis modal un análisis de superposición modal donde una estructura tiene modos independientes porque se ha calculado a partir del determinante de la rigidez menos lo que conocemos lambda por m lambda siendo el autovalor que es la frecuencia al cuadrado y el periodo 2 pi entre la frecuencia y obviamente todo parte de allí de la ligabilidad lineal una ecuación diferencial de segundo orden igualado a la fuerza sísmica en este caso más digamos por la aceleración más k por u más c por u igualado a la fuerza y eso es una ecuación diferencial de segundo orden que tiene una solución y esa expresión determinar va a ser el determinante de lo que conocemos como k menos lambda m esa expresión de allí que bueno yo tengo un material que puedo mostrar es lo que nos permite por supuesto determinar aquellos valores de lambda que satisfacen que las ecuaciones sean linealmente independientes dinámica entonces que sucede con eso existirán tantos valores de lambda frecuencia y periodo de la misma dimensión de la mayoría de las líneas una estructura idealizada con 3 grados de libertad por planta tiene 3 modos que por 4 pisos son 12 y coincidiría con los 12 modos de la misma y se tiene 20 pisos pude tener 20 modos de representación ¿qué pasa entonces si lo desconozco? el programa hace su análisis solo analiza 12 modos y de repente al acumular la masa en cada modo llegó al 60 el otro 40 no se contenía ¿qué dicen todas las normas? hemos revisado a fondo la peruana seguramente es así con un problema conceptual debe considerarse al menos el 90% de la masa participativa el número de modos que satisfaga el 90% de la masa participativa ¿cómo lo sé yo? tenemos que ir al etapa que no es sencillo ¿verdad? saber dónde está además del concepto tenemos que ir acá ir al display ir a tablas ir a building output o aquí en información modal tenemos que ir a factores de masa participativa dando ok la cantidad de cosas que hacen que yo vaya viendo cuando llega en 12 modos que coincide con este edificio al 100% en X y 100% en Y o sea una serie de procedimientos que si no me acuerdo así quedó el problema no me va a salir una advertencia que diga no alcanzó el 90% ¿cuántas veces no hemos recibido edificios que se han diseñado y a la persona le pareció raro que el edificio tenía 20 pisos y las columnas le daban 60 por 60 pero eso fue lo que era el programa claro el programa no acumuló ni el 50% en la masa o sea que diseñó encargas gravitacionales y una columna en esas condiciones pero no hasta en condiciones cíclicas cuando tú amarras el modo el número de modo de una manera más eficiente a mi modo de ver críticamente como lo hace el caso del CIPK ¿qué nos dice? según norma en cada dirección se considerarán aquellos modos de vibración cuya suma de masas de investiga sea por lo menos el 90% pero deberá tomarse en cuenta por lo menos los tres primeros modos predominantes en el resumen de análisis automático hasta alcanzar un porcentaje exigido de masas desplazadas y yo decido ese porcentaje yo podría poner el 90% pero yo normalmente al menos pongo 90% entonces es un ítem mucho más fácil que se hace igual se hace igual al final cuando el programa va a hacer análisis como lo hace en la Venezuela fíjense que en el caso de la Venezuela es completamente igual factores de reducción de respuesta cacho 50 en X y Y factores de sobrecarga de uso tipo de suelo la estimación del periodo según norma la tipología estructural es decir es lo mismo lo que cambia es la forma cuando lo vemos de hecho podemos ver hasta la forma del espectro en el caso de la que teníamos en Perú al final se puede ver espectro de cálculo bueno es el espectro elástico luego en el listado de la obra nos presenta el espectro ineláctico el espectro no dividido obviamente sería otra otra representación que en el caso de la hoja que yo tengo del espectro de Venezuela veamos acá si yo la tengo aquí en la hoja de cálculo fíjense yo he preparado para los cursos que yo doy muchas cosas toda una hoja de datos del espectro por ejemplo valores gráficos este sería en el caso de Venezuela no arranca desde aquí sino que inicia desde la aceleración en la base hace esto y este sería la representación del espectro ineláctico que fíjense ese espectro ese espectro en particular es el que si uno entra acá a listados de la obra y le dice listados datos de obra debe ser que no estaba calculado debe ser que no estaba calculado vamos a buscar otro que esté calculado el general es el mismo que habíamos manejado y entramos acá al listado de la obra y vean que en la justificación de la acción sísmica ese espectro el primero es el elástico que es exactamente el que yo tengo y después el eláctrico esta representación es exactamente la que acabamos de ver que es esta representación por supuesto en otra escala o sea que es lo mismo pero eso se quedaron es muy sencillo muy sencillo y bueno al final en esta obra que estábamos viendo estos datos además de la parte sísmica uno dice ¿qué criterio de armado por ductilidad genero? lo que conocemos un nivel de diseño 3 un nivel de diseño 2 si tengo dudas a uno me dice bueno si te aplica el DEIF la norma hará tal de chequeos si aplica el otro hará otro chequeo yo veo con digamos con muy buenos ojos el hecho de que siempre hay una explicación al respecto en el caso de los aceros yo siempre he dicho cómicamente que este botón es como el número pi de la película esta que está ahí que es el botón más importante y mide uno por uno o sea todo está en ese botón el botón tendría que ser así voy a medir la pantalla completa veamos por qué al entrar allí yo empiezo a decirle en el caso de las columnas las tablas de armado ahí es que ¿quién es cuando decido? como quiero armar la columna con qué aceros longitudinales con qué estribo la separación aquí apoto los aceros longitudinales empiezo a configurar todo puedo ver incluso las armaduras que genera quiero ver una columna por ejemplo de ancho de ancho 50 con un lado 70 y me aparecen todas las formas que el programa internamente ya trae predefinidas entonces dependiendo de esos aceros que yo le he dado fíjense siempre hay 7 octavos siempre hay 3 cuartos siempre hay 1 pulgada ¿por qué? porque ese es el acero que yo le di si le doy desde media hasta 1 y 1 octavo bueno por supuesto la base será gigante disposición de estribos aquí le digo todos los estribos normalmente una columna se ata una longitud una longitudinal y una no lo que dice la CI por ejemplo pero si tengo dudas siempre hay una figura que te dice de qué se trata lo que estás cumpliendo los estribos el estribo secundario toda la información que en el caso de los despieces de vigas por ejemplo yo puedo entrar aquí y le digo bueno quiero ver los despieces de vigas el despieces armado de vigas consigo quiero los solapes fuera de la zona de confinamiento en la parte inferior y quiero que los solapes se me generen en la zona central del tramo aquí está los empalmes de la armadura de montaje superior se realizarán preferentemente en la zona central del parque ¿cuándo está en la zona central? 2H 1.5H 1H 1.3 ahí está en el caso por ejemplo de recubrimientos recubrimientos tengo la posibilidad de hacer recubrimientos de definir tipos de ganchos todo lo que yo especifique redondeo la longitud de barra para que no me aparezca una barra de 73.3 eso es matemático pero no práctico para la longitud máxima es una barra bueno sabemos que en el mercado casi siempre son 12 metros pero eso es interesante porque el programa si tú le pones 12 siempre tratará de aprovechar los 12 y a veces vale la pena darse cuenta cuál es el múltiplo ideal de las 4 si yo tengo un pórtico de 6 metros y otro de 6 probablemente 6 más 4 10 metros probablemente sea un punto ideal si yo le doy 10 los solapes quedan perfectos si lo doy 12 él trata de forzar los 12 entonces siempre arrima el solape es que pensadlo un poco que parte de la estrategia interna que uno tiene bueno longitud de anclaje en estos elementos como les decía disposición consideración del armado a torsión en vigas armadura de pie al pie se refiere a esa armadura de paramento torsión porcentaje de área necesaria superior a unir con armadura base 50% y 50% entonces si jugamos con esto jugamos con esto por supuesto empiezan a aparecer muchas cosas empiezan a aparecer muchas cosas que es parte como les decía de ese juego de lograr que haya menos valor y además además hay otro aspecto hay otro aspecto allí que va a ser importante también vamos a buscarlo aquí no está vamos a buscarlo dentro de ok aquí está esta sé que son tantas que les decía que he querido buscar las cosas luego me pregunta ¿cuánto es lo mínimo que quiero que cuando me incorpore acero adicional de refuerzo yo cubro por ejemplo en lo personal no me gusta colocar un acero y que el siguiente de refuerzo mida 2 metros 50 y el de arriba mida 1.50 porque eso lo que va buscando es el diagrama de momento no me parece práctico de punto de vista constructivo o sea que hago le digo que al menos todos sean mayores al 30% de la luz o sea que si es menos hay menos poder de la posición es un refuerzo de 3 cuartos de 2 metros el de arriba la mujer 5 octavos que podía ser 1 metro pero llevó 2 metros para que corten las barras iguales pero además si le has puesto que por lo menos el acero de montaje cubra un buen valor vas a darte cuenta que lo que refuerza no es lo principal sino más bien lo principal es el acero pero hay muchas estrategias de diseño que el programa te permite que esa versatilidad te permite porque tiene opción entonces es bueno porque al final cada quien hace el proyecto a su gusto no miren yo lo hago de esta manera tendréme justificación yo lo hago de esta otra es prácticamente imposible que hay de tantas variables porque esto es que es igual a lo mejor todo se cae a lo mejor no hay la misma incertidumbre pero el resultado es diferente y eso es lo bueno ok hay un sello de uno allí y bueno estas son muchas configuraciones es que pasan un buen tiempo muchas ya quedan por ejemplo si yo hago esto le digo grabar como opciones por defecto no lo tengo que volver a hacer cada vez que yo hago un modelo yo puedo hacer un modelo base que no diga nada solo configuro todo y siempre abro eso cuando lo abro todo hecho así es la forma que yo trabajo entonces no tengo que volver a meterme a configurar con unas migas de materiales sino que se modelo base en el que yo no modelo nada y está todo cargado lo que va a cambiar es el espectro que no es sonatal que es lima que no es alquipa las condiciones particulares bueno por lo pronto por mi creo que hemos cubierto a grosso modo la información no se si hay dudas hay preguntas los expertos están allá al final no se si tenían no se algo que comentar o más bien de repente si no hay muchas dudas de lo que opinan básicamente el software se basa a hacer un predimensionamiento no es como cualquier software uno es el que predimensionó migas y columnas y hoy en día en la última versión de hecho está la opción de calcular sin generar planos pero básicamente uno es el que decide que migas y columnas empezar lo que va a hacer es decirnos el acero que requirió podemos chequear todas las cosas que se ciclan en un edificio pero contra resultados o sea es un proceso de interacción no hay no hay punto interno de predimensionar yo decido que columna va que mila va y lo hago yo o sea te da básicamente a un diseño óptimo técnicamente y lo que es rentable impostor de hecho no lo mostré van al menos en los planos que no lo mostré como salida aquí mientras alguien me hace una pregunta les muestro por ejemplo yo entro aquí y le digo planos de la obra planos de la obra entonces bueno aquí están planos de planta cimentación planos de pórtico cuadros de columna cargas de fundación le puedo agregar toda esta información y yo puedo ir agregando aquí lo que yo necesite por ejemplo quiero ver más cargas a fundación no sé si ahora tenía allí ahí estaba entonces toda esta información aquí le digo aceptable el programa va son muy sencillos puedo configurar un mismo tipo de planos para que salgan a cero en la uno en la dos para que no más salga una mezcla de cosas y lo que hay que trabajar es un poquito ese post proceso porque está toda la información yo por ejemplo en la oficina me gusta de repente agarro todo eso entonces voy armando mis propios planos con información voy ordenando voy a armar esto aquí lo voy pasando pero es un proceso que tarda muy poco porque es ordenar no generar le damos acá eso es lo que hago y te genera todos los planos detalle todos los dibujos aquí a lo mejor la versión no nos va a permitir es probable que yo instale la última y alguna situación pueda haber en particular pero no sé no lo veamos pero fíjense en estos cuadros aparece toda la información las vigas los replanteos la similización todo es decir tienes un plano donde solamente lo que hay tienes exportar autocad es más si quieres ser muy específico puedes exportar solo el peso 1 el peso 2 tienes toda la información y tomamos esa matriz esa información y lo llevamos ya vamos a decirlo retocamos en una crisis le metemos el formato nosotros los leyes las primillas cosas bueno para sentir también que uno hizo algo y también para entregarlo un poquito más tarde también porque tú agarras es que no le pasa uno de hecho que evalúa hasta las demás conclusiones es igual en la oficina hay un técnico de computación muy bueno muy bueno entonces bueno uno llama dice mira Rubén tengo un desastre con la computadora y no sé qué cosa no no mira yo voy mañana ya llega lléga es así ah no vale pero ya ya si ya y cuánto es 200 dólares 200 dólares pero 200 nada más es como el chiste ¿no? típico bueno sí pero un dólar pues hace esto pero el sector 91 era saber que eso era entonces claro uno entonces te mandan un proyecto y tú lo haces con 5K y lo terminaste una semana pero no pues tengo una semana a decir bueno pues mejor hace tanto porque era tan fácil así que pues tenés que irlo alargando tenés que irlo lo llevando y empiezan a decir no mira está muy difícil y estamos analizando las funciones y bueno aquí lo verán que es un juego porque la fundación la hace de zapata y la borra y la hace en pilote y la borra y lo tiene en segundos o sea en lo personal lo que a mí me llamó la atención porque toda la vida he trabajado con los programas CSI de hecho sigo usándolo en muchas cosas que hago en los que aplica pero evidentemente todo el área de proyectos y edificaciones bueno sin duda lo hemos migrado hacia 5K y hoy en día antes incluso hacía el modelo agitaba un poco para analizarlo y tener una idea antes de pasarlo al CPK porque el CPK como analizaba y detallaba tardaba más o sea el proceso de iteración era más lento pero hoy en día está el botón de solo calcular y no diseñar pero no detallar en el que te puedes dar cuenta más rápido que no funciona la columna no funciona la viga y se puede volver a correr o sea antes no estaba reciente y eso es otra cosa que me gusta porque hay gente trabajando siempre en eso entonces yo que estoy trabajando en eso llego aquí y le digo a Manuel y no lo reconoce ya lo hace pero cuando fue ayer ayer entonces tú te vas y llegas y le dices no, ya sacaron la otra la tigre está y entonces se me ha dificultado dar un curso porque cada vez que hago algo ya no existe hago un video no, ya no eso ya eso se cambió ya el formato es en color azul y lo que yo había hecho que volví a hacer bueno eso no pasaba como un CCI que la versión 9 duró yo creo que hay gente que empezó a ir a la universidad y se graduó y todavía seguía la versión 9 ahorita es que se ve la versión que saltan de la luna porque cuesta tanto tiempo que no hay 10 no hay 11 no hay 12 así va que es ilógico porque debería haber un trabajo más contigo debería haber una evolución pero bueno son de las críticas ojo que yo he hecho constructivas programas excelentes muchas cosas pero veo que viendo del lado de CIP hay un trabajo constante que por lo menos hay algo que que uno se hace hoy se toma en cuenta para la próxima versión si uno ha mandado críticas y cosas constructivas mira no está haciendo esta solapa en la forma adecuada se emplea y para eso está por ejemplo Manuel está Mariano que siempre estamos mandando información y bueno ustedes pueden aconsejar las experiencias del 2003 a 2014 han sido muy significativas en una entonces bueno esto no lo pudimos ver pero esto es digamos irrelevant se vería en cualquier información de hecho yo le voy a meter los planos en Autocad y esa es la idea no sé si tienen otra pregunta por allí o comentario también estamos abiertos a ver que nos digan que les parece por lo menos cualquier cosa no sé si quienes no conocían quienes no sabían por lo menos habían escuchado o quienes son usuarios importantes de verdad o si el grupo atrás el líder quiere decir algo no solo una reflexión el programa en realidad es un programa especialista en una tipología que es la edificatoria hay cosas que no da tiempo a comentar por ejemplo criterios que tienen que ver con el proyecto la reducción de momentos en los pisos superiores para que no arrastren a la columna con un exceso de esfuerzo de flexión por poca compresión hay muchos criterios que como dice Liu están ahí que hay que conocerlos hay que manejarlos porque si luego alguien hace una comprobación con ETABS que no hace ciertas cosas o las hace distintas la gente dice es que estos españoles no saben ya ni sacarlos momentos flectores por ejemplo una de las cosas que llama mucho la atención es que como el programa trabaja con elementos tridimensionales reales reduce la ley de momentos flectores sobre columnas que es lo que ha comentado al principio Liu una columna de un metro como es la columna de un metro y un claro libre de cinco pues al final el programa otros programas trabajan con seis metros de luz para los picos de momentos sobre los ejes de columna son altísimos salvo que se haga un análisis de plazo rígido tal muy laborioso todo el programa este trabaja con geometrías tridimensionales reales y la columna llega a cara de la viga a cara de la losa y entonces se configuran automáticamente las esteticidades adicionales todo el modelo es digamos coherente y no hay que hacer un posprocesado de que hice mal en la geometría o simplemente que no lo ha podido tratar el programa trabaja con puntos fijos en columnas que si yo he de hacer un aumento de las columnas aumentan desde el punto en el que yo he fijado con lo cual eso mejora mucho con respecto a un esquema unifilar donde uno fija un eje y luego tiene que ir desplazándolo porque si la columna pasó de ser de 50 por 60 a 60 por 80 ya el centroide no está donde tenía que estar al final entonces todo eso está automatizado con lo cual solamente el modelado ya gana mucho la mayor la mayor del posproceso ahí yo saqué las vigas de uno de los proyectos y fíjense que están los cómputos con toda la tabla de barras saqué solo las vigas como referencia entonces aquí uno le dice imprimir todos pueden imprimir todos en un solo archivo que se llama el file si quiere en el escritorio se imprimen todos y los toma entonces yo que hice yo los proyectos tengo llamo a esos plantillas me los traigo y voy a armar mis planos voy organizando para aprovechar para sacar la menor cantidad de plantillas entonces aquí vemos por ejemplo en el caso de esto el archivo file que tiene toda esa información es muy sencillo todo lo trabajé en el programa para evitar un trabajo importante posterior entonces bueno la gente en la oficina se preocupó porque sabíamos que venía un ajuste interno importante hacia el otro no fue así pero bueno esto es parte de la información y como les decía muy valiosa así se ve en plan la computación bueno última pregunta no da metrados ¿no? o sea el cómputo eso por si la cantidad de fierro sí, sí lo vimos si muestra todo el resumen por elementos por elementos y global porque en este caso por ejemplo está el resumen de lo que está en este plano en este plano fíjense está el vórtico 1 igual a 10 el 2 igual a 9 y aquí hay un resumen más kilos y al final hay un cómputo de todo este plano de todas las cuadras pero hay un pero ese más 10 es el porcentaje de desperdicio que se configura incluso por tema pero hay una información global de todos los pisos no por plano no a nivel a nivel de a nivel de toque se puede importar a CEL me iba a decir por aquí estamos ahora teniendo los temas de los dosis entonces para situaciones que han surgido fallas ¿este software ayuda a las simulaciones para el reforzamiento? bueno yo puedo reforzar si por supuesto hay formas de modelar esa estructura ahora hay una serie de consideraciones para una estructura que ya son daños esa estructura bueno hay que ver cómo considerar sus inercias cuál es la condición y gran parte de eso se puede incorporar ahora si requiriera un análisis no lineal que probablemente es lo importante en ese tipo de estudios hacer un análisis tipo Cushover van a decir por desempeño para evaluar qué tan dañar la que esa estructura bueno hay otros tipos de programas el Perfront TV el SAP 2000 quizás en este momento tienen una línea mucho más marcada pero en la modelación para ver sus modos de respuesta perfectamente se puede hacer porque en ese caso no tendría sentido el inceno lo que estamos evaluando es normalmente su mecanismo de colapso que en mucha va a venir de una inspección muy minuciosa esa estructura que sigue otro parámetro sigue otro parámetro además que sigue unos lineamientos normativos muy específicos como lo es Visión 2000 la TAC 40 etc otras cosas que no es diseñar otra otra dependencia pero el programa siempre nos va a poder servir para ver esa respuesta dinámica que en cierta forma es la que necesitamos para evaluar qué pasó lo que ayuda mucho es para temas de refuerzo por ejemplo el cambio de uso nosotros recientemente hemos participado con un cliente en la evaluación de cambios de uso del mercado central el gran Mariscal Ramón Castilla un edificio singular grande inmenso y bueno la municipalidad de Lima quiere cambiar los usos en hacer un parque de comidas encima y bueno era un edificio que estaba calculado para 150 kilómetros cuadrados y entonces con la posibilidad que tiene el software de introducir el tallado real si fueron diamantinas escáner etc hemos podido con esas gráficas que salen de acero determinar cuáles son los déficits de acero y transformarlo en fibra de carbono equivalente con lo cual es muy cómodo tenemos acotado el refuerzo por lo menos a nivel de preinversión ya sea dado un proyecto de refuerzo entonces en eso ayuda mucho claro cuando como dice Eliud cuando ha habido un sismo claro la realidad estructural es otra hay degradación de material entonces claro allí ya habría que entrar en un modelo que trabaje de otra manera el programa no trabaja cálculo no lineal pero para reforzamiento es muy interesante esa opción porque el déficit de acero los tienes y ya los conviertes como puedes como sabes como entiendes en refuerzo por ejemplo de fibra de carbono y es que dibujar es muy sencillo porque no lo vimos pero uno da una viga cualquiera o sea es muy fácil yo entro a cualquier viga y ejemplo por cualquier condición si entrar en esta viga vamos a suponer esta viga de acá y a mi no me gustará algo es muy sencillo incorporar porque yo puedo darle aquí y si esta no me gusta esta cero yo puedo borrarlo puedo eliminar esa barra que son cuatro de cinco octavos se elimina y puedo añadir una armadura de montaje bueno aquí puedo agregar una moda de refuerzo que va a ser de montaje le diría acá abajo son cuatro ejemplos de tres cuartos voy a poner más si empieza con un gancho lo puedo decir si termina con un gancho lo puedo decir y si no sencillamente le digo que es base una cero base porque estoy cubriendo la base principal me paro a la distancia que yo quiera y dibujo o sea que es un proceso muy efectivo la armadura real la dibuja se puede dibujar y el programa determina con las nuevas cargas cual es la demanda real y cual es la que está cubriendo la armadura existente o sea que para restituir un edificio existente si tenemos los planos es la herramienta porque con un trabajo muy minucioso se debe jugar bien siempre algo que se destacó eso porque nosotros mismos somos los que nos dañamos ¿verdad? nosotros no nos protegemos como como gremio lo que viene a ir no le está parando no le está parando a la mitad y usted está mal se hace si es que valga la pena se hace y pasa un buen rato guarda y así quedó y puedes imprimir los planos y decirle aquí están tus planos digitalizados y es un trabajo que bueno el costo por allá los expertos de la finanza seguro entonces por mí les agradezco su participación gracias gracias a todos pues pues en presencia de compartir nuestros conocimientos de un programa impecable conocimientos en el de cadena de los natural y seguramente pronto les tendremos en otros seminarios que vamos a hacer próximamente y que bueno les informaremos a través del colegio y bueno como ustedes han planteado también algún tipo de ficha para poderles tener en nuestra base de datos y poderles informar comentarles bueno pues si alguna persona no nos ha entregado lo que es lo que es la hoja para poder traerles el cd de versión y bueno pues agradecerles también su asistencia y bueno pues verles en otro en otro evento próximamente y como les digo les tengo informado muchas gracias a todos gracias aplausos aplausos chau